Dale, pibardo. ¿Se escuchó? Ay, Wanda. Este tema me pone bien. Me encanta. ¿Y sabés lo que banco de Wanda con esta canción? Que además lo siga usando ella en su... Sí, no suelta. Ahí va. Dale. Bad bitch. Y si de Bad bitch hablamos, la vamos a presentar directamente porque ya la anunciamos. Es la mejor conductora de la voz. Bad bitch, bienvenida. Porque soy una Bad bitch. Soy la más Bad bitch. Soy la más Bad bitch. Estás adentro de este tema, ¿no? Estoy re adentro. Lo quiero y lo tengo porque soy una Bad bitch. Es espectacular. Para todo esto, de paso te contamos, Day. La otra vez cuando vino Huariu, analizábamos la canción, todo, y Huariu tiene un mínimo diálogo. ¿En serio? No son amigas, pero bueno, se hablan. Sí. Entonces le contó que estábamos en esta, acá. Si suena el estribo, voy a dejar de escuchar. Sí, sí, sí. Estábamos, escuchamos su canción y le dijo. Y Wanda le contestó. Porque soy una Bad bitch. ¡Ale! Le contestó y Huariu aprovechó y le pidió cosméticos de Wanda Cosmetics para nosotras y dijo, les mando. ¿En serio? Claro, yo les mando. ¿A dónde? Tengo cosméticos puestos, pero no son los de Wanda, lamentablemente. ¿Me venden un Wanda Cosmetics? Ojalá. El día que use Wanda Cosmetics no diré nada, pero habrá señales. Igual es muy, uy, sí, 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 no puedo hablar. Es muy, como el límite, no podés reclamar de vuelta a Wanda, che. Es muy difícil eso. Y no me mandaste los cosméticos. No, 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 es muy difícil. O sea, a Wanda. Es que están del labial, guacha. Claro, me ilusione con el rimel. Es un papelón que te digan el regalo, o sea, que te van a mandar algo y que no te lo manden. ¿Cómo hacés? Y vos ilusionada. Y no podés reclamarle el regalo, ¿entendés? No, no solamente eso. No, yo lo quiero. A Wanda no le podés mandar una indirecta porque no la va a tomar. ¿Quién le va a decir como gui? ¿Qué es esto? ¿Qué le pasa? Tenemos que decir a Juariu que haga algo en sus redes. Como volver a pensar. Como una indirecta de parte de ella, de parte nuestra. No, para mí es un quema, amiga. Hay algo que son límites en la vida. Sí, te ilusionan, pero ¿qué vas a hacer? Pero es como una ilusión colectiva. Porque si alguien te dice, ay, acá te amamos, nos encanta. Sí, les mando. Bueno, pero si yo soy Wanda y no quiero que te ilusiones, no digo nunca les mando. Digo, qué bueno, qué divina, gracias, punto. No, yo te digo te mando. No, no, yo no, no te miento. Te mando y no esperarla, ¿no? No, no te miento. No te miento de ninguna manera. No, yo tampoco. Yo creo que hasta le sirve a Wanda mandar y todo, no. Lo que pasa es que Wanda está más allá. No le sirve un carajo, no le sirve una verdad. ¿Dónde está? No le sirve nada. No le sirve nada. Está comiendo un gelato ella. Vendemos la vida de Wanda en ese mismo momento que llega un video de tres personas porque salen abajo. Estás loca. Y dice, ¿qué hace? Termina y anota en una nota, hola, mandarle a las duquesas unos. Claro. Sí, de una máquina invisible. De una máquina invisible. Sí, yo te lo mando, te lo mando de una máquina invisible. Yo las quiero mentir a las chicas. No quiero quedar mal. Sí, sí. ¿Cómo cuando le preguntás a alguien, que me pasó hace poco, que quedó como que le estaba pidiendo algo que yo no estaba pidiendo, como también a alguien que tiene una marca, le hice un comentario, no sé qué. Me dijo, te mando, no se falta. No, no, ahí quedamos como que estamos. Pero me quiero comprar algo. No, el otro día escuchaba que Santi y Talledo de la mañana decía que una técnica del influencer para que le manden cosas era preguntar el precio. Y yo muchas veces realmente lo hago sin, y creo que las chicas también le decían, parás, yo pregunto y yo, no, no, bueno, dale, pero te juro que es. Para que te digan, es gratis para vos. No, vamos, es gratis. No le podés preguntar nada, si no, entonces. Claro. Pero. Pero la mayoría de los precios, convengamos que si lo querés saber, lo podés averiguar. No, bueno, no exactamente. Y el nomás un DM para pedir precio. No, no, no el precio, pero otra cosa, le haces, no sé, como que no es a veces intencionado para ese lado, porque si no, no podés hablar. No, para mí, depende. Es intencionado casi siempre, pero es no tan intencionado. O sea, te puede gustar algo y meterle un like. Claro. Pero si le mandás un DM preguntándole. Claro, ya. Ay, ¿puedo ir al showroom? No, 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 no. Amiga, sí podés ir al showroom a probarte la cosa que te voy a probar. Obvio, 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 por supuesto. Y después, si estás en la marca, le sirve genuinamente también que vos vayas y no le cuesta tal vez tanto darte una remera a cambio de otra cosa. Y un día pasa algo raro, porque la otra vez yo también averigué algo y realmente quería saber el precio. Claro. No, vení, es gratis para vos. Le digo, no, no quiero pagar. No le voy a usar mi socio de dinero. Ah, no quiero que... Day, ¿cómo llegás a esta hora? Porque nosotras te retuvimos. Y tal vez en tu cabeza estás seteada para irte a las 5 de la tarde. Como que no, bueno. Yo ya me fui en realidad. Ah, dejé una inteligencia artificial. Yo ya me fui. ¿Cómo sigue los miércoles, por lo menos tu día, cuando salís del uso? Y siempre tengo reunión. Casi siempre tengo o alguna sesión. Hoy tengo terapia. Bien. Hoy después tenés terapia. Me voy corriendo porque me voy a terapia, pero porque me cambió la hora de la sesión. Entonces es como, bueno, voy así, voy cambiándome, echando reunióncillas, cosas, proyectos. Tengo una pregunta de terapia, particularmente. Si salís de acá, directo a terapia, ¿podés hablar de otras cosas que no sea puntualmente lo que te pasó acá? Como no está con el recuerdo muy vivido. Me pasó, me pasó. No, lo que a mí más me trauma es el programa. No, igual es. El uso es lo que más... No, no, no. No, sí, claro, ya tengo mis problemas. Porque dicen que hay un buen horario que es a la mañana justamente porque todavía no tenés la carga del día. Entonces al psicólogo no le vas a hablar de lo que te pasó en el día. Sino que... Dato. Como de tema. Yo creo que tengo temática para hablar, así que no hay problema. Perfecto. Como que no me veo contaminada por lo del día. Yo creo que tengo data esta vez, pero si no... Que siempre me tocó más o menos a este horario, me ha pasado que ponerle dentro o en otro y digo, ay, si yo tenía que hablar de otra cosa. La concha... A veces te vas y decís, ay, tengo que esperar una semana para ver mi verdadero problema. ¿Será bueno eso? Porque por un lado pienso, es bueno en el sentido de, bueno, tengo temas para hablar, no estoy como evadiendo nada, pero por otro lado, tal vez lo importante es lo que yo creía, lo que yo creía que era importante no lo es y al revés, o estoy evitando algún tema. Para, no entendí la pregunta. Me perdí. No sé si es bueno o no que vos tengas pensado hablar de algo y termines hablando de otra cosa, porque ¿qué es lo verdaderamente importante? A veces nos re-auto-engañamos con lo que es importante o no. Sí, para mí es fluctuante, es la respuesta, como que no hay una única manera de ahorrar terapia y a veces, muchas veces tapás lo profundo con lo del día. Claro, por eso. Es decir, que siempre ya está en calidad de conductora, pero hoy se le puede hacer preguntas de todo tipo. Así que si quieren mandar audios, 1554-740668, todo tipo de preguntas para Dai. En Twitch ya están preguntando. Ah, son tipo el de Chávez, yo con tartas viscosas. Tremendo. Vos, todo. Yo, y voy después a terapia. Todo lo que no. Todo lo que no. Todo lo que no. Todo lo que dije. Lo que no decís como conductora, lo decís como invitada. Me parece perfecto. Porque soy una bad bitch. Exacto. Pero pregunto primero, pregúntale por la música. ¿Es verdad o no que la va a sacar este año impresionante? No, no es verdad. Siguiente pregunta. No, no. Pasa que a este año le quedan días, chicos, también. Es que, boludo, falta nada. Hay todo una, muchas cosas, proyectos y cosas. Y yo nunca dije que le iba a sacar este año. O sea, esta persona te fue inverso. Lo dije, ¿dije este año? El Buda que te ve varias veces por semana dice que sí. Bueno, no, no, no. La idea es sacarlo febrero, marzo. Perfecto, bueno. Ya falta muy poco y son muchas cosas por organizar. Así que necesito un tiempito más. Pero sí, se viene, se viene. ¿Se viene con todo? Se viene. O sea, tema, video. Tema, videoclip. Me encanta. Toda la espuma de lo ha calado. Todo. Todo, con todo. Yo tengo una pregunta que tiene que ver con YouTube, redes y todo. Vos sos una persona que está, hace como más que muchas otras personas, como desde antes. ¿Cómo ves vos el momento este de YouTube, del furor, de sobre todo gente que se dedica a eso y nada más, sabiéndolo desde la época que cuando vos estabas no había tanta gente dedicándose a los videos de YouTube? ¿Cómo lo estás viendo? Y YouTube cambió muchísimo desde que yo inicié hasta ahora. Primero, lo mío fue una excusa como para llegar a la televisión. Imagínate, hace 10 años, era como, bueno, que me vea un productor de tele porque yo quiero ser actriz. Era como un medio para llegar a otro lado. Claro, era como algo que se viralizaban videos, pero no era como ahí para trabajar y que ese sea tu fuente principal. Y fue todo cambiando, pasando shows con lo del Club Media Fest, que fue un evento enorme, multitudinario, movidas. Los medios empezaron a entender YouTube, bla, bla. Y hoy en día, mi canal de YouTube principal yo no lo uso tanto, pero estoy haciendo un canal, o sea, estoy haciendo streaming por YouTube. Como que todo se resignificó un poco. Igual me dan ganas de volver a YouTube. Eso, ¿te dan ganas o te aburriste del formato en sí mismo? Como encontraste en el aire, en hablar, en no tener que pensar una idea, producirla y todo. Sí, la verdad que me gusta mucho este formato, es muy distinto. También para mí fue un desafío porque yo venía de la edición. Esto que dije, sacalo, esto no me gusta, no va. Y acá te pasé en vivo, no va la pelota. Acá te vende, listo, no podés cortar nada. Entonces, es muy distinto. Y al principio a mí me dio una adrenalina de, che, yo hago videos, vengo de un formato muy de la edición, de saquemos esta parte, editemos esto. Sí, cosas humanas que te pasan cuando estás hablando, acabándote de risa o en un contexto de confianza. Claro, que después de última lo sacas, che, esto lo sacamos, ¿no? O esto lo querés sacar. Ahora acá no, entonces es una adrenalina distinta, ¿no? Que pasa en el vivo. Pero me dan ganas de volver desde algún otro lugar. Todavía no tengo definido qué, pero voy a hacer algo distinto. Con, no sé, 10 años lo que yo hacía, que era más sketch de comedia, ¿viste? No creo hacer sketch hoy en día. Primero porque producir un sketch en YouTube es mucho trabajo. No tengo tiempo ahora para respirar, ¿entendés? Como que no, no. Como para mentar. Tengo que ver cómo meto los proyectos que tengo ganas. Porque lo de YouTube hace rato, tengo ganas de volver, pero todavía no tengo tiempo. Te reclaman mucho esas datas. Ay, 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 lo que estás. Sí. Me la han reclamado mucho tiempo, después medio mermó porque yo medio como loco. Basta. Basta. Si me quieren ver, véanme acá. Estoy haciendo otras cosas, no es que no estoy. Entonces ahora con este proyecto de más de lo mismo, como que ya me ven y mermó un poco, pero siempre están como, ¿cuándo vas a volver a hacer videos vos hablando de tal cosa? No van a volver los videos conmigo de ese 10 años con mis viejos. Que sos otra persona. Porque yo soy otra persona, tenía 20 años, tengo 30, ¿entendés? O sea, como que pasó toda una etapa muy grande también. Y si lo encaro, lo voy a encarar por otro lugar. Bien, bien. No, no, no. Iba a preguntar por el capítulo musical. Sí. ¿Qué lugar ocupa en tu lista de cosas que tenés pendientes, que te gustan? La verdad que es algo muy, para mí, es muy personal. Como que yo hice mucha música que no mostré, eso es otra cosa. Como que tengo un disco hecho que nunca mostré. ¿El disco oculto de Dale? Sí, porque hay cosas que mucho de la carrera del artista es como prueba, error, esto me gusta, me identifica, lo escucho, después ya no me gusta, me deja identificar, pasó toda la pandemia, ya no me gusta, no me representa. Entonces, esto es lo que pasa con esta canción que yo ya hice, el videoclip y todo. Digo, la voy a sacar porque si no, otra que voy a enterrar en la... Y guardarla en una carpetita de la compu de Batuki. Y queda ahí, entonces, no, la quiero mostrar porque, bueno, sí, la hice hace un tiempo y capaz que si espero mucho más ya no la quiero sacar, entonces la voy a mostrar. La verdad es que estoy experimentando con la música, cómo me siento, dónde estoy, cuál es mi lugar, quiero sentirme cómoda, quiero que hable de mí, quiero que cuente una historia, quiero que tenga mi mensaje, que todo eso se tiene que ir dando, ¿no? Sí, es mucho también para... Muchas cosas como... Alinear en una sola... Sí, 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 sí. Y también soltar un poco esto de el peso, viste, que tiene la... Que era una gran responsabilidad para mí en un momento, no, si hago muy... Ahora, che, esto me resonó, esto escribí, esto me gustó hacerlo en su momento porque en ese momento yo estaba transitando esa historia. Sí. Listo, ya está. A ver si a alguien le resuena, si a alguien le gusta y como... ¿De qué es la historia que estabas transitando? No, 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 bueno, me sigue representando la canción, por eso es un buen momento para sacarla y habla un poco de Lonely Fans. Ah, buen tema. Doble click, Lonely Fans. Claro. La cena está rara, nadie dice nada. Se copió a Emilia, ¿viste? Mi cabeza... Bueno, pero no, 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 no me copió a Emilia y es algo muy distinto, pero habla un poco de esa temática, la canción. ¿Qué onda Lonely Fans? O sea, Liz y yo la mente. Esa, 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 esa. Capítulo Lonely Fans. Capítulo Lonely Fans. Capítulo Only. Bueno, eso sí, eso sí que ocupa mucho a mi vida, por ejemplo. Es uno de los proyectos principales que tengo. Mara, ¿puedo hacerte la pregunta del comienzo? ¿Cómo te interesaste en eso? ¿Fue una cosa que te fueron diciendo a partir de stories que subías? ¿Cómo es en tu caso? ¿Cómo fue? Tiraban la joda de, ¿cuándo te vas a hacer un Lonely? Capaz, no sé, yo subía una foto de Maya, qué sé yo, y estaba la jodita en los comentarios. Y estaba la jodita con mi expareja también, en su momento de, bueno, me voy a terminar haciendo un Lonely. ¿Viste? La joda de... Sí, la jodita quedó. Sí, sí, la jodita quedó. Bueno, y la jodita, la jodita, en un momento, hablando en terapia, en el 2021, con la misma terapeuta con la que estoy hoy, me dijo, ¿sabes, Diana? Yo creo que te tenés que hacer el Lonely Fans, me dijo la terapeuta. Mirá, regenteando a la terapeuta. Y ella ahora tiene un porcentaje. No, claro. Yo me lloro cinco. Así no dejas terapia. Claro. No, porque había temas ahí donde yo tenía, capaz por inseguridades mías, cosas con mi cuerpo, mambos con mis formas de ser, como mucha restricción de, no, pero, claro, a mí me pasó mucho en YouTube, no al principio, pero sí en el medio, que como todo se hizo family friendly para que te monetizan los videos, yo estaba siendo topa, ¿entendés? Claro. Entonces, me animé y perdí el gusto por hacer videos porque no era yo. Por ejemplo, si vos ves mis videos del principio, los primeros del 2013, yo hablo con la gente en la calle y salgo a preguntar qué opinan de la marihuana, esto de sexual, era como más picante. Y de repente vas viendo cómo se transforma. La de Diana, claro. Tapada. Literal, todo tapado. Aparte, yo siempre salía con Scott desde el 2012, que hice el primer video. Yo tenía una onda más ahora y después me fui como transformando porque me fui censurando por el propio Google. Claro, Google me llama. Yo era de las representantes principales. Entrevisté a Michelle Obama, pero te decía. Locura. ¿Vos querés todo esto? Pero vas a tener que ser family friend. Claro. Claro, no solamente en esa nota, sino que tenías que tener un perfil. Exactamente. En general. Aparte, yo me hice la película. Digo, la Casa Blanca me elige para entrevistar a Michelle Obama. Y yo ando diciendo, la marihuana, ¿entendés? Y me sentí como tocada con eso. Entonces, empecé a tener un perfil mucho más cuidado y me aburría ese personaje. Cuidó para los demás porque no era lo que vos te sentías que no te estabas cuidando haciendo lo otro. De hecho, fue un error. Pasa que yo vivía de eso, ganaba de eso, me desmonetizaban los videos, dejaba de ganar. El diario del lunes te das cuenta que es un error, pero en ese momento fue lo que estuvo bien. Sí, tenía que pagar el alquiler. Y si me desmonetizaban todo, lo que me costaba un montón hacer un video de una semana, me lo desmonetizaban. Era como, bueno, no, está bien, voy a adaptarme a la plataforma que estoy trabajando. Y después me aburrí y terminé dejando YouTube también por un poco por eso. Y cuando me hice lo del, que a mí la terapeuta me dice, yo creo que te lo tenés que hacer para romper. Y yo lo que le contestaba es, no, pero van a decir, ¿cómo que Dayi Hernández se hizo un only? Nah, Dayi Hernández no. Y de hecho había comentarios de, seguro es una broma, seguro es una joda. Dentro y hay una foto de un delfín. Literal. Y yo digo, no es una broma, chicos. Pero bueno, es que... Pasa que cada vez se está hablando más y cada vez la gente que lo tiene lo cuenta, pero en un momento, al principio, era como medio oculto, como que no se decía tanto. Sí, mucho más tabú, como no lo decís tanto. Como todo, como todo. De hecho yo, había una persona re importante de los medios, no voy a decir quién, que en un momento había, estaban hablando, también hace streaming, estaban hablando el tema de OnlyFans mío y una amiga me lo, volvía a estar hablando de vos en vivo. Entonces entro, esto era el 2021 cuando me lo lancé, y esa persona decía, Dayi Hernández con OnlyFans, pero ¿por qué si no lo necesita? Claro, el prejuicio. ¡El prejuicio! El prejuicio de que yo, que por dinero luego, y digo, y entonces ahí la terapeuta me dice, tenés que hacer lo que se te canta y que no te importe qué dirán, qué es lo que tanto te importa hoy en día, lo que cuidar y la imagen y lo que me está mirando y la marca, porque lo mismo pasa con las marcas, ¿entendés? Sabés que restringís un montón de otras posibilidades, tal vez. Exactamente, o no, cuando se sabe. ¿Y eso cómo fue cuando tuviste que, como encontrarte con el mundo marcas que ya lo tenías adentro y hacer la tuya con el de...? No tuve tanto problema. La verdad, yo prefiero trabajar con marcas que son fáciles de laburar, ¿no? Y la verdad, teniendo un negocio mío aparte, es más fácil que la... Porque las marcas te vienen hoy, te vienen mañana y no te vienen pasado porque por la crisis del país, por la crisis global, porque, por ejemplo, esta era época pandemia, no había tantas marcas en su momento, había algunas. Entonces, cuando yo dije lo de Lonely, también tenía miedo de perder todo eso, perder todo lo que había construido. La terapeuta me dice, hacelo igual, porque vos con este miedo no vas a llegar a ningún lado. Y ahí es cuando me animo y me doy cuenta que no es tan trágico, que no pasa nada. Sí, 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 le sacaste vos tu propio tabú al caso. Igual me costó, ¿eh? Me costó como romper mi propio prejuicio conmigo misma ante eso. Como que lo tenía muy bien oculto también, no me manderaba tanto, ¿viste? Me costaba y fue un trabajo de literal de terapia, de che, hacé lo que quieras y sé vos. La terapeuta suscripta Lonely. Sí, sí, claro. De todo el proceso. No, pero está bien. Me imagino que aparte te deben escribir un montón de chicas preguntándote cómo se hace, cómo... Y también por una cuestión, en el caso de cada persona, supongo que también por necesidad, como te deben escribir. Ahí hay que tener como cuidado, ¿no? Porque es verdad que, bueno, es como todo. Sí. Que está la necesidad y demás, pero hay que también, si se van a meter ahí, como cuidarse, ¿no? Sí. Como cuidarse a nivel de averiguar mucho. Yo necesito de un estudio, siempre cuando me meto a un lado de un estudio de mercado, de qué hay, cómo hay que manejarlo, cómo es el tema de lidiar con... Y eso también me costó mucho lidiar con el otro, con la gente que se suscribía. Claro. Eso también me generó... ¿Hasta dónde la...? Sí, un desafío. Por ejemplo, yo no tengo ni idea como hasta dónde se habla con la otra persona. Te hago preguntas como básicas. Sí, sí, sí. Vos elegís hasta donde vos querés. Y también yo, al principio, como me costó más todo eso, me había hecho un perfil free, gratis, que para hablarme en ese momento me tenían que pagar. Ahora yo lo saqué eso, pero hasta la adaptación, hice una adaptación de, bueno, que sea paso a paso para entender cómo es esto. Y también me llevó su tiempo porque capaz que había gente que me decía cosas feas, ponele, que me pasó mucho al principio por algo que yo conté de un tipo que me filtraba las cosas y al final me mandaba hate. Era como... Bruto forrazo. Sí, 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 un re forro. Y yo que estaba más débil porque literal era mi tarea de terapia, hacerme lonely. Estaba haciendo un tepe. No, 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 no. Pero bueno, me gradué, me gradué porque me la hizo parir ese personaje y pude empezar a liar con el loco. Me chupa, que me chupa un huevo lo que este tarado está diciendo, que me chupa un huevo lo que diga. Si yo lo disfruto, si a mí me hace bien, si yo estoy conectada con esto, resonarán y les disfrutarán las personas que lleguen y que lo disfruten. Y ahí, bueno, empecé a conectar con otra onda y hoy en día, por eso te digo, de lo principal para mí, porque me gusta, encontré el lugar donde yo... Y gocé también ahí. Claro, de la creatividad, hacer personajes, roleplays, tipo, esta semana sale uno repiola. Entonces es como que digo, bueno, estoy encontrando el disfrute y no es por dinero. Por eso te digo, es un arma de doble fila decir, bueno, por la plata, pero no, no, vos te tenés que también como que sentir bien ahí. Porque tampoco es que es automático, ¿no? Es que tipo, bueno, necesito, subo esto, o sea, construir eso, como que no venderlo como una salvación, porque no está ahí. Y es que tampoco es así, porque hay una fantasía, ¿no? De que eso te va a salvar. Y la verdad que Lonely no te promociona. Si vos no te promocionás, ni siquiera hay una lupita de Lonely. Claro. No entran a tu perfil si vos no te promocionás. Entonces hay una fantasía, me hago un Lonely y me hago un millonario. No, no sucede así. Es muy trabajoso también. Tenés que unirte, capaz, a colaboraciones con otras chicas, cosas de, no sé, de redes. Hay que averiguar porque hay como, no, bueno, Lonely ganás. No, no es tan así, ¿viste? Hay como, capaz en su momento como salió que era tendencia. Hoy en día está por otro lado. Al principio era como más de lo que no se sabe, se inventa, ¿viste? Como todo. Entonces era como, bueno, como no sé esto, debe ser así. Y no, bueno, las únicas personas que lo saben son las que lo hacen. Literal. Corta. Tengo una pregunta y después, como Day, en breve se tiene que ir a terapia y demás cuestiones, me metería de lleno en el 7 minutos y en el confesionario. 7 minutos, ya te voy contando. Es directamente una seguilla de preguntas sin parar donde vos podés responder. Estoy con miedo. Largo, corto, evitar o lo que sea. Ok. Sí. La última pregunta que te quería hacer de Lonely, pero no de Lonely. Mundo, no sé bien cómo está compuesta tu familia y qué sé yo. Ahí hubo un tabú familiar de tipo, che, le tengo que decir a mis viejos, a mi hermano, a mi abuelo, a mis primos, o que alguien comer en una mesa familiar y saber qué están pensando. La nena se hizo Lonely. Ahí te chupó un huevo porque tu trabajo iba por el otro lado. Yo estaba en México viviendo, así que fue una llamada por teléfono de más o menos comentar de que iba, pero no hubo mucha mala onda desde el otro lado, como que me fue más simple porque no lo vieron como algo tremendo. ¿Viste? Fue como, ay, me voy a hacer un Lonely, ¿qué es eso? No, para subir esto y esto y lo otro. Ah, qué sé yo, pero ¿viste? No. Por suerte, por lo menos del lado de mis viejos o mi tía, que capaz es la familia, mis primos. No tengo tanta familia, no tengo hermanos, ponele. Claro. Entonces, o mis primos, mis viejos, mi tía. Ese es tu núcleo familiar. Ese es mi núcleo. No hubo drama de ningún lugar. Sí entiendo que hay mucho tabú y que hacerse Lonely, pero por suerte mi familia es muy abierta. Aparte, yo hablé durante muchos años el tema de la homosexualidad. O sea, como que no tiene nada que ver, pero siento que siempre tuve en la mesa conversaciones de libertad y de poder tener libre expresión. Entonces, yo creo que al siempre haber estado eso en la mesa, ese diálogo. Y claro, comunicación, básicamente. Fue como, che, ay, ¿de qué trata y qué es? Aparte, mis viejos saben y mi familia saben que yo soy creadora de contenido hace mucho tiempo. Confían también en mi criterio. Sí, 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 no hay que arrepentirte. La nena de 18 sí son, y podés decir, che, qué onda, qué es eso y dónde te vas a meter. Yo, me conocen que todo lo investigo, que todo lo laburo, que todo lo hago criterio. Y más o menos, dijeron, ah, bueno, ay, qué picante. Eso fue lo máximo. Sí, sí, sí. Otro día mi vieja me dice, yo no sé cómo ver ese contenido. Digo, no, no lo vas a ver, ma. ¿Má, tal vez? Claro, yo no sé cómo ver ese contenido. No, ma. Te quiere bancar, te quiere bancar. Y está suscribiéndose la bolsa, ayudándose con las expensas. No, ma, no te falta. No te falta, ma, que lo vea. Escucha, ternura. Estamos en condiciones. Si el Buda pone el cronómetro al Buda, que está muy pibardo en el día de hoy, ya quiero avisar. Pulpibardo. Es la nueva personalidad del Buda, pulpibardo. Después lo de Rebu Alejandro. Ahora dice que no al aire, pero se hace cargo. Mirá, se viene la sección cosas de pibardo en honor a Buda. Bueno, tiene un cronómetro la sección, siete minutos, literalmente. Y lo cierto es que a veces nos pasamos un poco, porque, bueno, algunas preguntas que queremos quedan afuera. Si fuese por el cronómetro, entonces lo estiramos un poquito. Es como un reloj de plastilina. Está bueno eso. Me gustó, me gustó la que tiró. ¿Listo? Bien, bien. ¿Tiene que ser respuestas cortas? No, como vos quieras. Lo que a mí se me cae. La que te da larga, larga, la que te da corta, corta. La vida misma. Vamos. Arranco. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de tu vida y por qué? Puede ser en este momento, por ejemplo. La libertad y la economía. Perfecto. ¿Cuántas veces te enamoraste? Como cinco, no me acuerdo. Pero como para tirar, pero voy a empezar como a... ¡Libera, librea! ¡Libera, librea! No, voy a tirar un cinco. Listo, perfecto. Pero fue una respuesta rápida la que dijo. Como que lo tenés más o menos en la cabeza. Y lo que han sido tal vez noviazgos. Claro, gente importante. Ponele que habrán sido... Que ni sé si fueron tantos, ¿eh? Está haciendo el conteo. ¡Está haciendo el conteo! Ponele menos capaz. Alrededor de cinco. Entre tres y cinco. Entre tres y cinco, digamos. ¿Crees en la monogamia? Eh, sí. Perfecto. ¿Tu mejor video de YouTube o de Only y por qué? El mejor video de YouTube... Para vos, es tu criterio, ¿no? El que más views tuvo. No, el mejor video. Ay, tengo dos. Hay uno que sí fue el más visto y es el más visto. Que es el de Tener hermanos versus Hijo Único. Que es muy divertido y lo pueden ver. Tiene como 50 millones de reproducciones. Y es un sketch con unos chicos de Colombia, de México. Los Polinesios. Y el... Voy a decir uno navideño. Que es la peor navidad de mi vida. Que es un navideño muy bueno. Para que lo vayan a ver medio como para estas épocas. En la época en la que estamos. Lo vayan a ver después, ¿no? Después de ver el programa. Después de ver el programa. Estamos para ver hoy a la noche. Sí, me encanta. Todo lo navideño. Bueno, hablamos bastante de OnlyFans. Pero si lo tuvieras que definir en una frase. Libertad también. Me gusta. Y esta es una pregunta compuesta. Que es, ¿a quién de más de lo mismo le contarías un secreto? ¿A quién le pedirías un consejo de amor? ¿Y a quién te chaparías? ¿Qué? Puede ser la misma persona a todos. ¿Un consejo se lo pediría a Pabli? El primero es un consejo. Sí. ¿No? Es a Pabli. ¿El segundo es un consejo de amor? Sí. El primero es un... ¿A quién le contás un secreto? Ah, secreto. Secreto es a Pabli. Le cuento un secreto a Pabli. ¿Un consejo de amor? Al topo le pido. No sé por qué, pero se me vino a la cabeza. Perfecto. ¿Y a quién te chaparías? A Fedi. A Fedi. Perfecto. Listo. Fue muy equitativo. Hizo uno para acá. Me gusta mucho. ¿Cuál es el ritmo que mejor bailás? El cachengue, el perreíte, la cosita. ¿Tenés sueños recurrentes? No. No. No sé si alguna vez tuve un sueño recurrente. Capaz de repetir el mismo sueño y la misma idea. No, no tengo. ¿Te acordás los sueños? No. Perfecto. Tanto no lo sabríamos. Entonces, ¿no? Me compré un libro en un momento para escribir sueños. Nunca lo usé. Listo. Quedó ahí. Algo a lo que le tengas miedo. A lo inesperado, ¿viste? Que es un poco soltar el control. Sí, claro. Las cosas que de repente te pueden sorprender un día cualquiera. Che, se murió tal. O sea, sorpresas malas. Claro, esas cosas inesperadas que no están buenas. ¿Y cómo te llevas con las sorpresas positivas? Porque a mí, por ejemplo, las sorpresas positivas tampoco me gustan mucho. Como, por ejemplo. Y no sé qué te... Si te digo, tengo un auto en la puerta, ¿es tuyo? ¡Sí! No, no, no. No me gusta mucho lo que no sé qué va a pasar. Aunque me encuentre por la calle con alguien que me cae bien, no me gusta tanto encontrarme. Claro, no me gustan las sorpresas. Claro. A mí me gustan las sorpresas. Si son positivas, me gusta que me sorprendan. Como que me sacan como de la rutina y digo, la vida es increíble. En el negocio, ¿qué? Bueno, por eso no es que sos tan controladora, sino que hay cosas que vas a saber que no tengan tu control, te gustan. Sí, sí. Pero bueno, cuando son negativas es como que me descolocan. ¿Qué situación más loca que te pasó desde que sos conocida? Bueno o mala, puede ser, la verdad. Además de este forro. Bueno, yo me acuerdo... Me acuerdo de dos cosas. Primero, cuando se tatuaron mi nombre, que fue tipo... ¡Guau! ¿Qué te pusiste de ahí a Hernández ahí en el brazo? Con nombre y apellido. Con nombre y apellido y acento. Y después fue cuando salí de novia con una fan y me grabó sin que yo... ¡No! Sin que yo lo sepa. Sí, tipo, literal, estábamos res cabio, qué sé yo, chapando, bla, 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 en el living de su casa. Y en un momento, ¿viste? Cuando la notebook tiene una lucecita arriba. Y le digo, ¿vas a creer que la cámara está prendida? Le digo. Ah, encima te diste cuenta de in situ. Claro, ya estaba. Yo, aparte, hace cuánto que estaba... ¡Ah, ja, ja, ja! No, es que... Le digo, no, estabas grabando, boludo. O sea, estabas grabando. Aparte, a la reina de los videos le vas a decir... ¡A mamá! ¡Yo a las cámaras de abuelo, hermana! ¡No, no te puedo creer! ¡La jugué a las cámaras! Pero no es mi perfil. ¡No, no! No, ese es el perfil mío. ¡Qué atrevida! Demasiado, sí, sí, sí. No, cualquiera. ¿Y qué hiciste? Nada, como le digo, che, elimina eso. También tengo que delete, control, delete esa delante mío. Y no le hable más. No. Seguimos canceladas. No, amiga, bárbaro. Montanar. ¿Qué es la amistad para vos? Familia. Para mí es un parte de mi familia, la familia que elijo. Realmente la amistad, amistad, ¿no? Sí, la sólida de confianza. ¿Qué es lo que más te preocupa en este momento? El verano. ¡Perfecto! ¡El verano! ¡El verano! ¡El verano! ¡El verano! ¿Qué va a suceder? No sé cómo. ¡El verano! ¡El verano! ¡El verano! ¡El verano! ¡Exacto! ¡Perfecto! Estamos todos subidos al mismo barco. Sí. ¿Qué no sabemos de vos que nos sorprendería? Estoy de novia. Novia encima nada. ¡Se puso colorada, carajo! O sea, es oficial. Es oficial. Sí, sí, sí. Pero no es... Aparte no lo dije en ningún lado, o sea, no se va a volver a repetir que lo diga. En ningún lado. Incluso, no está en el confesionario ni siquiera, ¿eh? Yo para el confesionario... No, no, no. No voy a decir más nada. Para el confesionario espero más. ¡No! ¿Hace cuánto? ¿Por qué arranqué así? ¿Por qué arranqué así? Nada nos gusta más que las historias monas. Como, ¿qué? Se nos iluminan los ojos. Hace poquitos, un mes, un mes y pico. ¿Qué tipo es oficial con Ele? ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Ay, quiero saber todo! ¡No, nada, para! ¿Por qué no hablé de esto en ningún lado? Uy, se te va a armar con tu programa. Sí, sí, sí. Dije, hija de puta, lo dije, pero... Vos no digan nada, si te la boluda, si yo no te digas nada. No voy a creerlo. Ay, quiero... Yo no voy a hacer la boluda, pero nadie dijo nada. Nadie dice nada, 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 dice nada. ¿Cómo hacer para que todas las preguntas no tengan que ver con esto? No, no, chicos, por favor. ¿Estás enamorada? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Dónde se conocieron? ¿Dónde se conocieron? Ya se dijeron, te amo. Mirá, me quedan cinco minutos. Cinco minutos. Menos, tres minutos me quedan. Porque yo dije que me iba... Listo, vamos a seguir con esto. ¿A qué famoso o famosa le pedirías una foto? La única persona que dirías, oh, sí, ya fue, está rápido. Ay, eh... Aparte de Michelle Obama, que ya... Que ya la tengo, la foto. Matt Groening, que es el creador de Los Simpsons, necesito tener un dibujito de él para tatuármelo. Yo creo que eso vale más que una foto con él. Sí, sí, necesito un dibujito. No, el Twitch está estallado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Viste, chicos? Todo lo que está en Twitter. ¿Qué? Day, ¿cómo? No, 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 no. ¿Cómo? ¿Qué hora es el confesionario? No, no. Es... ¿De qué género es? ¿Cómo se llama? No, 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 no. Yo... Estos se olvidan. O sea, no dicen nada. Acá hacemos cuenta que no pasó. Acá hacemos cuenta que no pasó nada. A la Reini fingiendo de mencia, ¿no? Fingimos de mencia a todos después de esto porque... Capaz me acuerdo yo y lo deslizo en algún programa. No, no te vas a acordar, Budín, porque si no se te fudere. Lo que pasa en Duquesas, queda en Duquesas. Y en el Instagram de Duquesas. Cuando haya un corte, no, mentira. Bianca no sería capaz de subir pedo, ya lo mandé. No, ya que tenemos códigos acá, viejo. Bueno, para, de últimas dos, ¿querés que hagamos? Dale, de últimas dos. ¿Quién es tu amigo o amiga más famosa? Ay, Michelle Obama. La Michi. La Michi, arroba Michi. No sé, si no, lo que pasa es que en México conozco muchos. Tengo tipo Ryan, los Polinesios que son muy conocidos allá. Acá también, bueno, Pablo es muy conocido. Sí, es verdad. Ahora se me vienen ellos, pero seguro que digo, ay, ¿cómo lo dije a tal? No, para mí lo de México también vale. Sí, 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 son muy conocidos. La cosa más rockstar, ¿qué hiciste o qué viste? Bueno, rockstar, he tenido mis momentos cuando en los hoteles de Google. ¡Qué caro, mira, qué caro! Cuando salí en el Club Media Fest y habían 20.000 personas, el primero de todos fue como, ala, qué rockstar. Soy yo, soy yo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Qué espectacular. Tivo, Meet & Crit, un montón de gente. Aparte, todo lo que hacés te lo festejas. Sí, 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 maquí cosa. Aparte, era la época de tirar la botella y capaz que lo único que tenía que ver si quedaba parada, y ya, wow, y me la mentiré. No, no te hacían nada. Eso fue como la época más delirio, Bonele. ¿Te costó bajarte de eso? Digamos, como después de esos encuentros, como volver, decir como, bueno, no, para, tengo una vida, esto es parte pero no es todo o sea, me pasó mucho que me dio como un bajón en un momento cuando caí que capaz en todo este momento de que capaz yo me había hecho más family friendly capaz tenía miedo de perder todo lo construido si yo mostraba mi verdadero cara ¿entendés? creo que fue más esa crisis de decir, wow, tengo un montón pero no sé a base de capaz el último año de hola niños, ¿entendés? entonces es como que me daba miedo perder eso y alejarme de YouTube también me daba miedo, ¿y ahora qué hago? ¿me pongo un kiosco? creo que fue como una crisis así ¿me pongo un kiosco o me pongo un only? me pongo un only otro tipo de kioscos ya son y sin cuentos, se tiene que ir confesión vamos a tomar la que acaba de hacer porque no es que vamos a hacer pasar por el confesión yo no puedo creer lo que dije solo que tengas una que quieras decir yo es con haber dicho eso que aparte, no quiero que se repita Buda no se va a volver a sacar el tema no, no, no quiero decir nunca que fue primera vez en Duquesas el noviazgo de un mes barra dos más o menos y va a ser la última entonces que es una que repetimos mucho acá que es ordenar de una vez y para siempre coger, comer y cagar comer uy no, que difícil comer, coger y cagar bien, excelente comer, coger y cagar ¿te es yo? no se pone la firma no se cual depende ¿cuáles son las que compiten? comer y coger si, o sea pero que es que comer todos los días tengo que comer está bien pensado está bien pensado y cagar, bueno también está bueno también está bueno no vamos a destacarle mérito sí aparte si ves por frecuencia y terminás cagando una vez cada mil años es un bajón es un bajón es un bajón es un bajón hay gente que dice que eso no te permite coger claro imagínate si sos una bola de caca claro no, por eso entonces ¿qué sería? ahora comer, cagar y coger ya está y no no, tampoco hay una mirá, ahora que lo pienso me haces reflexionar una cosa porque cuanto más cagás mejor ¿cómo? cuanto más comes no es mejor porque te podés sentir mal y también coger tanto mucho tampoco es que sea una garantía de que esté todo bien por lo tanto cagar puede que esté en el podio hay gente que acá en este programa la ha puesto primera porque sin eso no puede ninguna de las otras cosas claro hay un punto hay un punto es como un trampolín a la otra claro porque es raro decir tengo que cagar para coger pero sí pero sí es raro de avisar como que traté claro yo tengo que cagar y ahí ya en fin Day, gracias por habernos abriste el corazón la verdad nos contaste todo e incluso hasta lo que no pensaste que ibas a contar lo sacás ahora del hacemos un edificio donde el programa solo se sube Day está de novia se va a llamar así el programa directamente olvidar o sea como noar perro el área del usur no dar para el título amiga de fin de año hay que meterle hay que rascarle la hoja está bien está bien pero no se vuelve a mencionar no te lo prometemos gracias a usted lo pasé muy lindo gracias estuvo buenísimo si no mantengan el secreto igual las ganas que tenga de preguntarle toda esta que se va que yo saber todo de así por Instagram imagínate si es de Only no, todo imagínate si es mexicano mexicana mexicana no, para mí es Argentina para vos es Argentina para mí no sé ay, ay siento que hubo me coincide con el viaje que hizo chicos sí, por eso te digo el mes y medio la puta madre me quedé con ganas algo hay diciembre mes del amor mes de las fiestas mes de las navidades diciembre para mí es igual la fiesta y siempre siempre navidad año nuevo despedida el soltero con amigos eventos que te invitan etc estás buscando un lugar Buda para festejar por supuesto yo tengo el lugar para decirte que soy boluda ¿dónde lo hacemos Vicky? ¿dónde? ¿dónde se pueden caer? Jessy, ¿de verdad? ¡En Janos! ¡En Janos! ¡En Janos! Que es el mismo lugar donde vas a hacer tu cumple también que no falta tanto Janos anda buscándome algo el 12 de enero por fin es lo mejor te olvidás de todo resuelven ambientación música eso es muy importante comida gestión todos ellos vos le decís noche mexicana bueno me encargo pebetes bueno me encargo quiero música electro dance bueno dale lo conseguimos quiero un lugar que tenga aire libre no soy más del aire acondicionado todo te lo resuelven en Janos es muy bueno eso porque uno piensa a veces como siempre decimos bueno no ya tengo el lugar me falta todo lo demás Janos es todo lo demás también claro se encarga de absolutamente todo tenés tu fiesta asegurada no se olviden nunca 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 se olviden che nunca nunca de entrada de entrada a su página web nunca se olviden nunca ahí está el QR también si están mirando está peor al QR si no es que nos tienen de fondo sino que están mirando la pantalla para ver que hay un QR al lado de Janos tu fiesta como nunca y ahí pueden entrar a la web a las redes y todo y reservar su lugar métanle porque ya a esta altura estamos a 6 pero ellos tienen millones millones pero bueno pero no duermen no duermen porque nunca se sabe www.janoseventos.com reserva tu salón corta la bocha corta la chavo la que? la chavo la chavo del ocho la chavo che estuve viendo que que estuviste viendo que fue elegida Taylor Swift la personalidad del año por la revista Time que la verdad que es que salió Messi también en la revista Time si si que hicieron una cosa de Messi tiene unas tapas muy espectaculares la revista Time y eligió a Taylor Swift y la verdad es que tengo para decir que yo no soy Swiftie ni mucho menos me cae bien Taylor yo no soy Swiftie pero no tengo nada nada que ver con el mundo Taylor pero me parece que es una muy buena decisión o sea es como que siento que está vos no lo hubieras votado pero si ay que linda la foto de Swiftie divina divina de Swiftie bueno hay un punto de Taylor me gusta tiene polera camperita de jean y tiene arriba camperita claro una camisa creo que es o más de las primeras épocas más canta sí más canta ella reivindica mucho ese como que huele a su primer amor entonces siento que si bien yo no no formo parte del universo está muy bien elegido que sea la personalidad del año porque se habló mucho de ella incluso desde desde los escándalos hasta la música los shows las fans en todo en todo sentido le dio a todo el equipo decí contá 100 mil dólares tipo a todo el equipo que laburó en toda la gira de Estados Unidos de verdad un bono un bono compañera Taylor Swift gracias espectacular espectacular es muy importante la redistribución de la riqueza lo quita es muy importante de noticias de Taylor Swift por favor tengo otra me encanta puedo tirar por favor anda buscando algo de Taylor Swift cualquier cosa tengo una estos últimos días hizo viral que le preguntaron ella que recomendaba hacer o que hacía ella cuando se sentía sola ¿vieron ese video? no el mejor video del año dijo mira yo tuve un momento de mi vida en que si la verdad que me sentí muy muy sola y ¿sabes lo que hice? adopté un gatito y después cuando me volvió a pasar que me volvió a sentir sola adopté otro gatito recorrer mi vida la tiene bueno a propósito a propósito de eso gran consejo sí es un gran consejo adoptá gatito a propósito de eso recomiendo mucho el documental de Taylor que se llama Miss Americana está muy bueno y aparece su gatito por eso me acordé cuando es bebé será el primero supongo pero a mí ella me parece muy piola yo la empecé a conocer a través de ese documental que la verdad que es interesante si sos fan te va a re gustar y si no la conoces está buena eso es un fenómeno tengo un dato random de Taylor Swift que acabo de googlear a ver después de sus conciertos Taylor Swift a veces no siempre se pone a ver friends por eso la quiero por eso la quiero sos crack Taylor tienes razón en ser personal del año yo tengo otro random es su programa favorito con Tavian buen cambio de look Pian gracias la rubia la rubia que nunca muy buena un balayage otro random que también está en el medio de nuestra nuestra persona favorita del mundo mundial a ver Taylor Swift y Leo Messi dominaron la venta de entradas de 2023 los partidos de Messi y los hombres de Taylor claro tiene una lógica me encanta el rato que todo el mundo sabe pero es random y me encanta a mí es cuando que Taylor se puso a chapar con su novio cuando terminaron los shows de uno de los shows por lo menos de acá de Argentina y en River en un baño público de los de Bassani y Bassani aprovechó por supuesto la publicidad de Taylor con su flamante novio que acaban de oficializar un poco cuando vinieron acá chapando y otro dato que se le suma a este que está relacionado con el novio es que el fanático de Argentina las empanadas yo pensé que los baños públicos el chabón fanático estaría difícil porque evidentemente es obvio que chaparon afuera del baño y no adentro porque y está todo barriado el baño pero el fanático de la comida argentina muy contento quiere volver la lunita el chori el chori algún día vamos a hacer un especial de cómo se traya que nadie pudo inventar algo mejor que un baño químico tremendo porque realmente es apocalipsis now y de un baño químico en un festival igual quiero destacar que los últimos festivales a los que he ido por lo menos hay algún que otro pedacito de papel higiénico en mi época media y al carajo ahí sale ahí sale para para uy 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 mirá que la otra vez salió clip la perfo salió clip si 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 cualquiera pone cualquier cosa grande tuyo es en imagen de mamá mía terminada de hacer pis por supuesto nosotras no nos sentamos y sacudí para la gotita la gotita hay una canción para eso en serio para apurar a la gente en el boliche entro medio sacudí y salgo claro aplica a los dos a las personas no porque en general los que tienen pene los sacuden más rápido o se gotean en lompa ay que asco dios en general y eso genera la palometa después no la palometa la palometa que sacud que cae otra cosa todo chicos todo adelante también se mancha como chicos ordenemos ya la palabra palometa directamente es un suicidio es un strike perdón ya sé que no se dice pero no, no nos van a trackear por palometa no se hubieran trackeado antes es de mal gusto la palabra directamente como prefiero que me digas que se arco el pantalón a los campamentos del colegio ¿de quiénes te estamos bachas con palometa? ¡qué horror! déjete decir palometa no se dice palometa es que hay épocas que son un poquito más difíciles con respecto a eso ¿no? oda de palabras que están que habría que erradicar del lenguaje palometa vos las estás queriendo traer sí, pero palometa hay que erradicarla cachufla hay que erradicarla pochola hay que erradicarla tenía una amiga que le decía la cola de adelante la cola de adelante es verdad cuando yo era chica había un menos es sí tremendo es tremendo nunca lo escuché las dos productoras que feliz día del productor la dejo el dúo M y M las M y M las marítimas las marítimas las mejores del USU les mandamos un beso a todos los productores y productoras del USU especialmente a las nuestras obvio hay un hermoso posteo con la foto lindísimo me sorprendió la foto que eligieron de Mariana y la amiga de fiesta está en un casamiento me gusta mucho pero me gusta mucho que hayan elegido una buena foto hubo cariño en esta elección mirá si te agarraban acá toda concentrada sí tía como le habrán pedido fotos o entraron a Google a entraron al Instagram y te buquearon una foto sí, sí es que en realidad lo que pasa es que yo no tengo en todas las fotos salvo algunas es que si hubieran agarrado alguna de las stories epa, epa, epa ché, scrollearon bastante para la foto buen laburo, ché buen laburo de producción ¿quién lo hizo ese laburo? el de las fotos el de resumido gracias, resumido por favor ¿cuándo es el día de los conductores y las conductoras? no existe tal día no importa tampoco hay mucho día de la radio día de la radio internacional nacional productor productor es como mucha ¿no? mucha data suma en palabras que hay que erradicar del mundo cachucha pero se dice tanto cachucha si sos chiquito porque qué manía por evitar decirle vagina ¿no? los padres no me voy a poner a hacer mansplaining de padresplaining padresplaining pero los nenes chiquitos ahora dicen vulva está perfecto claro pero es verdad que vagina tampoco tiene una sonoridad tan linda a mí es linda de palabra pero y pero hay que llamar las cosas por su nombre claro como que no tampoco nos vamos a fijar en la sonoridad para decirle algo que está mal como tutú al auto ¿por qué decís auto si ya le estás enseñando una palabra nueva babau babau es una pelotura alo contra que estoy de esto dios el tan el tan el tan lo que pasa es que es muy difícil es muy difícil porque no es muy difícil porque no tengo hijes entonces no quiero no me quiero poner a hablarle o sea no voy a decir yo lo que tienen que hacer pero decíselo decíselo lo hago como una pregunta decíselo ¿es más difícil decirles auto que tutú o perro que babau tal vez son pero para tal vez son dos días más de enseñarles la palabra pero tanto le jode dedicarle dos días a sus hijos solamente lo estoy preguntando no es que siento que eso es por los sonidos por ejemplo el perro es guau guau porque ladra pero está bien tutú es la bocina pero si nos manejamos así en la vida la ley de la paja mía dale y además entonces a todo de acá en más le vamos a decir como suena porque decimos buh a todo es como el ruido de la puerta el ruido en vez de puerta meh meh a la bocina todo así tocala abrimela un gato me voy a servir glu 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 claro tal vez no se puede vivir así es un poquito más por ahí lo estoy preguntando no estoy juzgando si estás juzgando pero bueno díganme porque no sé capaz tiene que ver con algo vos Buda sos el único padre a mi hija nosotros le hablamos todos a ella dice por ejemplo perrito guau guau pero sabe que así dice el perro por supuesto pero nosotros le hablamos siempre de forma normal así como corta la bocha corta la bocha y la pendeja ya está se manda a hablar todo el problema ya él le enseñó le enseñó lo peor del lenguaje a su hija cosa de rauw alejandro fue pinchila no mentira rauw alejandro le enseñó a decir el fulbito minitas dice minitas dice mucho vamos al boliche vamos al boliche también a mí está bien está perfecto y ahora me dice papá me dice un montón de cosas mi hija no quiere empezar a hablar de eso porque es para hacer un especial papaluzo qué lindo no otra cosa que pienso que me parece muy simpática esto sí que veo mucho que por ahí vos no vas a reivindicarte con los padres y madres de este país es otra tibia no es otra cosa chique tibia se bajó mal no me bajó ni en pedo de lo de las palabras pero es lindo voy a dar una magdalena y mientras pueden mandar audio si se quieren quejar de algo es magdalena y el nombre es magdalena pero para mí está como maldicho una magdalena o una magdalena debería ser magdalena no sé estoy caga de hambre pará vieron cuando los papás no les corrigen las palabras maldichas a los niños porque es tierno a mí eso me gusta ves no 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 lo que tengo de la familia esa palabra está a punto de decirla bien es como un poquito claro no es lo mismo que papá hui perro que son mundos completamente distintos de palabras no pero debe haber en eso y ahí estoy con Bianca y con el título sobre la nada voy a hablar algo que tal vez una forma de que adquieran ciertos conocimientos que viene como de no sé de conductas de aprendizaje que tal vez pueda asimilar más rápido cosas que le representan algo el significante y el significado y que después pase a sustituir eso por la palabra es que con los animales también le dice ¿cómo dice la vaca? y ahí empiezan todos los animales y por ahí el nene va haciendo como procesos que eso que las palabras no significan lo que uno ve o lo que los sonidos que hacen pero es una forma de aprendizaje claro igual calentate para el carajo con los papás siento que que me da más ternura lo otro ¿entendés? como que digan una letrita mal es como que está aprendiendo a decir una palabra como después va a ser vos te estás en contra sí porque me ha pasado tener conversaciones con mis primitas y yo estoy todo el tiempo diciendo ¿qué? ¿qué? ¿cómo? ¿cómo? y ya se pudren tipo y se levantan y agarran una botella de la deladera ¿entendés? me estaban preguntando con la palabra maldicha porque tiene muchas palabras maldichas porque la primera no se la corregiste entonces después te dice otra más o menos mal y todo va va y viene mi prima y dice no te quiso decir pasame el hijo de los Beatles no 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 el problema es cuando alguien cuando alguien de 40 años dice una palabra maldicha que está lleno ahí sí es más difícil de corregir ahí te pudre todo arrancamos con Bad Bunny ahí sí estamos oh no te metas no yo no lo nombré yo hoy no fui ojo con personalidad del año Bad Bunny no nombré no nombré pero debería haber sido el año pasado el de él para mí claro no te también yo también siento que este año ni me acuerdo qué pasó como que diciembre hizo como un borrón en mi vida que no entiendo qué pasó este año y qué no pasó este año es raro eso de la personalidad del año porque uno piensa mucho en los últimos meses y el año estuvo compuesto desde enero también enero fue este año como que pasaron un montón de cosas totalmente en este año pasa que nosotros estábamos completamente en otra siendo campeones del mundo clara no esa no sí claramente eso fue este año che el próximo programa ya es después del 18 no cómo a ver qué es el próximo programa todavía falta yo ya que estamos lo vendo porque acá se puede el 18 de diciembre hay plan mi productora junto con la polenta la fiesta de Nachito Lizalde y Maru la polaca alias la polaca hacemos un plan conjunto y volvemos a ser campeones del mundo en Niceto vamos a ver todo el partido la entrada incluye un chori incluye birra hay un montón de sorpresas y si ganamos hay fiesta espectacular pero si ganamos no sabemos no sabemos se puede sufrir hasta el último minuto y no se sabe todavía o sea si de repente llega a pasar que el lunes 18 de diciembre ganamos la tercera la copa del mundo salimos campeones sí muchachos sí salimos a festejar excelente si perdemos claro hay que quedarse hay que quedarse quietos sí por las dudas no lo hago no tengo que ver que vos le has escuchado esta canción che ¿vieron alguno de los dos documentales? no yo estoy muy cebada se estrena mañana ah claro la band es rarísimo eso también ¿qué cosa? Darín y Franchella son los que narran los dos cada uno obvio pero siento que era eso pero o sea quién narra uno Darín quién narra otro Franchella listo además hay algo que está pasando que está bueno que es que no van a competir una película con la otra porque todo el mundo va a querer ver las dos no es que si ves una te anula ver la otra porque además son cosas más allá de que se tratan de lo mismo una es más como el equipo y los partidos y la otra tiene que ver con los festejos entonces como que de alguna manera es como podés ver una y después la otra y estás cubierto muchachos dicen como la película de la gente ponele y la otra tiene que ver más como la película oficial muchas no puedo creer a los tal hartazgos escucha para mí el plan para mí el plan es ir con la gente con la que viste los partidos yo siento eso sí obvio con la que viste la final el ritual tiene que ser lo que pasa es que está difícil sacar tantas entradas juntas por ahí ¿por qué? porque están re agotadas está como complicado la venta en plan sí hay tres o sea hay tres preventas la primera ya se agotó ahora está la segunda se agota vamos a la tercera claro y después se agotó tremendo che tenemos un nos volvemos a ilusionar qué lindo sería muy rica ojo si ganamos si si no no cantemos victoria anula mufa ¿te acuerdas de verdad? tres meses ay que bronca me daba cuando lo decían todo el tiempo había un susto si todo sale bien anula mufa tremendo todo lo que sucedió alrededor de la mufa la palabra mufa anula mufa no había mucho ahí igual nos aferramos a cosas igual también ¿no? en la vida cuando nos conviene cuando nos conviene aferrarnos a cosas nos aferramos y para mí está bien che vamos a tener un cierre musical en el día de hoy una tricota musical la verdad es que sí viene Clara Cava viene Abril Olivera y viene Anne Spill y juntas tres pibas que la están rompiendo todas y se están preparando para hacer un show increíble viene acá la Magdalena Magdalena a cantar juntas van a hacer un show en el Conex y vienen acá a romperla a carnos de risa anula mufa che tengo algo para recomendarle a todas las personas que nos están escuchando Vic ¿sabes qué? ¿qué pasó? algo que yo uso todos los días ¿qué? ya sé, ya sé a ver si adivinas el labial un poco lo mostré no otra cosa algo que uso más todavía el perfume más todavía la sube más a diario tu simpatía ay Vicky más a diario la bombacha en paralelo ay, contame ya los protectores diarios de Carefree dale, Carefree son ideales para acompañar tu día a día tenés que tener mi recomendación siempre guardado uno en la cartera por las dudas porque que no te agarres sin un Carefree la vida que la vida no te agarres sí, está bueno a mí me sirven mucho los protectores Carefree largos porque tenés diferentes formatos vos tenés el todos los días y tenés también protección largos elige tu propia aventura viste como es esto para los días pre y post menstruales porque si estás ahí con un flujo retienen el 100% de los flujos leves de esos días y de repente ya llegás a la menstrua ya full protegida claro yo recomiendo este este uso yo que es el de todos los días sobre todo para días de mucho calor y todo la verdad que está bien que aires son frescos cómodos porque está el tema de ahí la ropa interior circulación de aire también la recomendación usar ropa interior en días de mucho calor de algodón sí obvio porque la verdad que todo el resto parece una obviedad pero pero la verdad que hay que aclararlo a veces porque te puedes solucionar la vida che pueden escanear ahí tienen el código QR en la pantalla y van a ver que hay descuentos en Pharmacity comprando online que también es un placer comprar online porque compras todo lo que querés directamente vas y lo buscas Carefree en cualquiera de sus versiones para todos los días o protección larga de acuerdo al nivel y la situación y el día en el que estés es cómodo para vos excelente gracias Carefree cómoda con vos cómoda para vos cómoda sí cómoda sí la verdad que sí che quiero saber si qué opinan de todo lo que estamos diciendo nadie mandó un audio me voy a morir lo que pasa que abrimos muchas puertas no no yo no listo voy a decir esto 1554 74 0668 no hablo hasta que alguien mande un audio de cualquier cosa cómo la está pasando cómo viene diciembre quién es la personalidad del año qué palabra debería dejar de existir no pienso hablar va a haber silencio hasta no aviso vos podés hablar en lo personal quiero saber sobre todo eso me interesa mucho el asunto personalidad del año porque yo estoy a favor pero quisiera saber para ustedes los que nos están escuchando y mirando si hubiera habido otra persona que ustedes creen puede ser alguien nacional también del mundo que ustedes consuman yo creo que Machito Ponce votaría Machito Ponce está un poquito guardado capaz no fue el año fue de algún año de algún año fue él seguramente pero yo creo que María Becerra María Becerra puede ser el Duki también pasa que bueno ahí lo estamos atribuyendo más que nada le fue muy bien durante todo el año Lali a ver a ver hola menos mal hola hola se le mando un audio para que Vicky no deje de hablar gracias amiga igual yo misma rompí mi propia promesa y ahora sí no voy a hablar hasta que llegue otro audio ahora lo lograron digo no por ahí están acordándose de algunos momentos del año que nosotros no nos acordamos como por ejemplo lo que decía el Buda de Bizarrap para mí es una de las personalidades del año Bizarrap Lali también pero Lali también ha tenido un gran año pasado claro yo creo todos los años son buenos los últimos años vienen siendo tremendos yo creo que Duki también y lo cierra de una manera tremenda Emilia Emilia increíble y Duco y Azaro también pueden ser personalidades del año totalmente Duca y Azaro el chabonete sí sí tremendo han tenido un gran año ¿ahora han tenido un gran año? ¿qué pasó? no puede hablar ¿ahora que Vicky hable? sí ya sé pero estoy jugando un poco a la mano no te quiere largar no te queden así claro como para que yo no hola chicas las amo les mando audio para que no piensen que nadie las está escuchando o que nadie les interesa yo estoy leyendo las cartas y a la vez las miro a ustedes de fondo ¿qué cartas? hola ¿qué estás? ¿cómo están? mando este audio para cubrir el bache de silencio de Vicky y también para que me motiven un poco chicas te vicky a Vicky a ver estoy muy cansada muy quemada entre el laburo final de año últimos finales mi cabeza no puede estudiar así que por favor mándame buenas vibras no quiero estudiar I wanna go home mira te voy a decir algo diciembre es una caca estamos todos iguales todos saturados no no es una panamera no sabemos qué hacer estamos esperando que termine el año pero a la vez si todavía no tenés vacaciones o no planeaste termina y es como que sigue siendo lo mismo pero estudiar tenés que estudiar ahora más adelante no te vas a liberar de eso concretamente así que hacelo ahora y nadie lo va a venir a hacer por vos encima hay cosas que son terribles que uno querría que las haga otro por uno contratar a alguien para que estudie y vaya a rendir porque vos le podés pedir a alguien si un día estás medio bajón te sentís mal vas a la casa de un amigo y decís ay no cocinás vos que no tengo ganas o vivís con alguien y le decís no te ocupás vos pero hay cosas que uno tiene que hacerlas uno y no puede delegarlo es terrible o sea tenés que ir a rendir un examen no puede ir tu novio a rendir por vos tu mamá porque te escucha todo el coso todo lo que estudiaste tenés que ir a una entrevista de trabajo no puede ir tu vieja a la entrevista de trabajo yo la verdad tengo amigas que han ido a rendir por otras en la facultad yo bueno pero después son amigas pero cuando vas a es un delito sí en ciertas facultades cuando toman finales hay mucha mucha gente y si vos tenés el DNI no es que te miran la foto del DNI quién sos vos entonces por ejemplo en materias como English o algunas cosas y se ha hecho como bueno voy te rindo en inglés libre claro eso hay que denunciarlo es un delito es un delito es un delito ah mañana primero voy a decir esto y después me voy a llamar al silencio si me permitís sí mañana me dan mi título de la facultad ¿en serio? después de 48 años voy a ir al acto y me dan mi título ¿y por qué mañana es el día? ellos te dijeron sí no como que de repente te convocan a un acto y vos podés aceptar ir a buscarlo ir al acto formalmente hacer la jura y todo eso o retirarlo por una ventanilla yo dije ¿qué elegiste? el acto hace 40 años que estoy con esto ¿qué me llamo? una ventanilla ¿cómo le voy a recibir una ventanilla como si fuera un trámite? una cosa ahí digo tanto esfuerzo que hice así que mañana vos y mis papás va Sofi capaz viene mi abuela mi hermano y así que voy a jurar ¿estás para que te tiren huevos y harina? no porque es alimento no porque no se tira en el título creo como que se tira cuando te recibís ya me tiraron eso voy a leerles ahora porque había para elegir yo elegí una pero son para mí hay que reversionarlas ayornarlas a la época la jura sí por Dios se sigue vigente en los audios preguntar ¿quién es su personalidad del año? es una pregunta muy concreta y quiero saber sus respuestas sí o lo que quieran porque si no yo no voy a hablar 1154 740668 también en Twitch nos lo pueden decir dicen en Twitch Marcos de GH Marcos de GH quedó siento que puede llegar a ser una persona de los primeros Juli Poggio es una de las personalidades del año fue este año fue este año gran hermano sí lo que pasa que fue más que nada pero si te lo pones a pensar ella hizo una recontra carrera después de gran hermano también yo siento que se dibujó igual quién soy yo pero como que yo sentía que en gran o uno dejó de mirarla que en gran hermano muchos generamos como una conexión con el formato y después capaz no seguís tanto sus carreras igual ya me cae mil puntos pero hizo se puso a hacer un montón de cosas claro fuerza bruta con José María Muscari hay audios amiga a ver hola 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 reinas así estoy viendo en los 10 minutos que me quedan de estar tirada en la cama porque llegué hace 15 me tiré y después tengo que volver a salir cuando tenés contabilizado los años ustedes ahí bancando las amo reinas nosotras a vos amo cuando estás en tiempo descuente que decís solo me quedan 8 minutos en mi casa y que es real pedo tirarte porque como que estás ahí y estás mirando la hora y decís no estoy relajada estoy mirando la hora que tengo para tirarme como que no se sirve me saco las zapatillas tipo yo soy muy de estar en patas sí y llego a mi casa y me saco las zapatillas y me las voy a volver a poner perdón me distraje con dos personas que quiero como Gaby y Cami hola las jefas de jefas claro estás pensando más en el tiempo de sacarte de volver a ponerte las zapatillas que me estás relajada es terrible tengo las cosas por las cuales podía jurar a ver a por la patria bien b por dios nuestro señor los santos evangelios y por la patria ¿fuiste por esa? no c por dios y por la patria siento que todas son repetidas que insistente con dios d por el bienestar de la humanidad y la constitución argentina es buena esa e por la constitución argentina y los derechos democráticos del pueblo esa me gusta más yo estaba un nuevo juego ¿por cuál voy a jurar? para yo te digo para mí la última es la tuya para vos juro por la última para dios yo estoy entre las últimas dos perfecto marian deberías haber elegido por la patria debería haber elegido o por los santos evangelios lo sé la que es solo dios por dios nuestro señor los santos evangelios y la patria ahí date quieta solo la patria vos la segunda por dios nuestro señor como algo absurdo como que jure para joder para que te rías para que me rías hay una sola persona que pegó porque voy a jurar soy yo no ay la puta que la parió es Bianca soy yo a ver léelas la anteúltima la anteúltima por el bienestar de la humanidad y la constitución argentina y la que dije yo ¿cuál era? porque la dudé esa y era por la constitución argentina y los derechos democráticos del pueblo esa me encantaba pero en un momento sentí capaz tira a un poquito facho las derechos o sea dije no sé tenía miedo y listo elegí me hubiera gustado una que componga de la última y la anteúltima juntas y siento que ahí hubiera sido los derechos también están en el bienestar de la humanidad eso y dije y es más amplio el bienestar de la humanidad no es solo los derechos mirá ahora que se ponen en juego un montón está bien pensado está bien que los la bienestar pero mucha insistencia con mucha insistencia con dios que están como en tres o cuatro opciones y digo mañana alguien va a elegir bueno seguramente perdón amiga claro muy insistente pero digo como te dividen en grupos según las votaciones digo quiero contabilizar a ver que porque no te haces un grupo de whatsapp como los que hayan elegido lo mismo que vos sí porque nunca se sabe lo vas a necesitar para algo luchando por el bienestar de la humanidad sí es medio teenager ¿no? el bienestar de la humanidad el bienestar de la humanidad ¿ya sabes que te vas a poner? no ¿hay algún dress code? no pero no podés ir o sea y esta la amo iría de pupilo pero siento que tengo que ir más en modo un poco más señorita sí señorita formal licenciada tremendo pero bueno mañana les mando fotos ¿cómo se viste una licenciada? yo creo que se viste con un blazer es buena esa colores claros tienen que ser oh ay porque si bien no si bien no votaste por Dios te vas a ir al infierno no tengo ningún nada de eso claro bueno acá pasa un pantalón blanco un pantalón blanco depende a qué hora es es a las 4 de la tarde o el conjuntista naranja o es mucho el del en valla no sin malla sin malla pero te queda re lindo naranja puede ser ese pantalón lo sacamos a pasear por el primavera por la jura claro llevó a los eventos cosas de eventos cosas de eventos quería sacarte imagina viste cuando te compras una cosa que la querés usar sí o sí y no tiene nada que ver con tu día pero sí o sí te lo querías poner y es como que de repente caes con una prenda porque está expuesta ¿no? tremendo hay audios porque si no me callo hola Presti hola ¿cómo andan? bien y vos? bien todo bien hola Presti y hubo un cambio de turno fue echar una meona el Buda ah tirate unos audios Presti andaba con una palometa porque ya llegaron en nada ya quedan media hora en este programa hola ¿te acuerdas? sí porfa lo juro por Dieguito Maradona sí no estaba la opción ¿lo hubieras elegido? no pero pero o sea mucha gente iría a jurar cambiar una por una de las de Dios que hay varias por Maradona estaría bien falta una opción que sea otro y vos puedas completar porque querés jurar no estaría bueno por los videos con manteca y queso es por una cuestión organizativa que no te dejan elegir a vos yo creo que sí porque la verdad que sería yo tendría que poder elegir porque no porque creo que pasan tipo 100 personas que eligieron si no sería ahora dura 4 días el actor Jessy iba a jurar por su gatito me iba a jurar por por Pipu por Pipu por Sophie por no por los fielos no no se puede encantaría que le elijas a Pipu ¿él va a ir? no, no puede ir si hay audios que no sé si es verdad tiralo vos nomás sentíte confianza vale que bajo hola reinas para mí una personalidad del año que estuvo y va a estar y va a estar hasta que se muera va a ser Lionel Messi haga o no haga algo trascendental en su carrera en el año es un tipo que va a estar siempre obvio y me parece totalmente perfecto las amo besitos estoy de acuerdo con que todos los años son los de Lionel Messi lo que pasa es que eso sería muy injusto para otro tipo de personas que también tuvieron grandes años porque él está siempre ahí Messi siempre estuvo cerca claro y yo lo hubiera puesto a Lionel Messi en el año pasado como personalidad del año también yo volvería al Dibu es buena pero iba a decir como dijo el Dibu lo lamento por los que son contemporáneos a Messi pero Messi es el número uno sí pero no tiene que ver con eso tiene que ver con que como Messi existe siempre como personalidad del año vos tenés que también elegir gente que tuvo buenos años como ya le dimos cinco premios a Messi no le podemos dar sobre todo si no es solamente deportivo de los premios que estamos hablando si fuese solo deportivo obvio que siempre Messi pero personalidad del año en general hay como bueno hay personas que tuvieron buenos años avancemos y hay audios amigo hola ¿cómo están? muy bien yo re estoy mirando el programa y escuchándolas pero estoy full laburo así que no puedo comentar en el chat hoy ni participar me encanta que lo hagas igual a nadie le importa para mi personalidad del año en Argentina Homero Petinato sin dudas me encanta está muy bien lo que dice yo creo que Homero que mucha gente lo está descubriendo ahora tal vez fue su año pero viene de tener años Flores estuvo más guardado tal vez y ahora está ahí es que hay carreras con las que pasa eso que por ahí tienen un reconocimiento más grande en un momento y vienen laburándose mucho como que viste que lo redescubrís en un público tal vez más joven y más stream y más que tal vez mira Olguis a ver para mí la recontra personalidad del año es Milo J está muy bien Milo J está muy bien como personalidad del año para mí también pero para mí su año real va a ser el año que viene es cierto es como que también lo conocimos un poco más cuando hizo la canción con Nicky Nicole y a partir de ahí se acuerdan cuando lo quería traer a Milo J que ilusa tremendo acá al principio de año bueno pero nunca se sabe yo quería creo que lo va a tener Nico Kiatos seguramente pero bueno con ser el sexto programa del uso al que venga yo no le voy a decir que no a Milo que venga tampoco lo vi en muchas notas te digo la verdad no si quiere venir acá tenemos magdalenas tenemos abuelitas tenemos kerfis tenemos kerfis tenemos de todo amigo claro olvidate hola a ver hola chicas para mí mi personalidad del año sin duda fue Moria Kazan ya lo venía haciendo desde la mesa de Mirta cuando le preguntó si fue infiel su marido ahora con el video de Lali y con todo lo bailando la revista gente y demás creo que es la personalidad del año si sumado voy a sumar un dato el podcast fue para mí muy zarpado y todo lo que tuvo que ver con ella involucra siempre estuvo involucrada con la política pero la involucrada que estuvo con la campaña su voz fue muy presente si igual para mí es eso siempre fue personalidad del año está como ella Susana Mirta estar ahí ya podías al máximo Pampita también siempre tuvo un buen año si pero si pero no destacado de otros claro no hizo nada que diga bueno claro pensemos que tiene que claro tiene que ser su año que vos no tengas ninguna duda por eso pienso que lo de Taylor está bien bien elegido internacionalmente después puede haber gente que pensemos acá sí Nicki Nicole también es una fue una personalidad del año muy pegadiza claro muy pegatini Wos también tuvo un gran año con arrancamero sí con los shows que hizo en vivo agotando yo creo que bueno recién la nombramos pero Emilia termina siendo pero para mí todos esos están re pegados o sea como todo el tiempo están pegados no sé cuándo no están pegados Chano puede ser también Chano es cierto es cierto es verdad entra ella también una de las integrantes una de las invitadas que va a venir a hacer el cierre musical otra de las invitadas van entrando de alguna van entrando de alguna cada una con una guitarra es como una perfo duelo de superestrellas si hay más audios los tiraría y nosotras nos vamos a ir a los costados hola duquesas ¿cómo andan? ay al fin las encuentro en vivo y sola para poder mandar audio para mí la personalidad del año Emilia sin duda por los temones que sacó y que agotó diez movistar en diez horas ¿no hablaron de eso? una locura las amo sí, sí por eso decíamos recién un gran fin de año Emilia Recontra me gusta que digan ¿no hablaron de eso? no hablaron de eso sí, sí me gusta qué lejos me siento como desnuda el próximo programa creo que lo vamos a hacer así ay sí y podemos poner un ping pong y hacer algo llegaron nuestras tres invitadas el Buda el Pibardo el Buda les está hablando para arreglar todo lo que es técnica y llegan con mi buena amiga Camille Forti que la voy a nombrar que la quiero mucho una gran productora manager de talentos y demás a ver más audios Vicky no te calles Vicky te queremos mucho las estoy escuchando las amo y para mí el personaje del año es el Duco ¿qué quiere que le diga? hay un montón banco montón de este año y sobre todo que se realce la voz de esta generación con un montón de mensajes secciones que hizo el Duco y sus pares así que los los re banco igual que Emilia así que arriba arriba y que no le caiga aguante el programa que no le caiga que no le caiga que recontra banco 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 lo que dice que educada bien muchos destacando artistas musicales acá tienen el chat también Miranda sacándote el Miranda que también hizo una reversión de sí mismos todo el tiempo constante sí gran año fue un gran año de shows también este viene siendo incluso festivales en general mucha gente yendo a muchos shows en vivo la gente tiene muchas ganas de ir a ver música en vivo así que eso es siempre una buena noticia yo creo que después de la pandemia pasó mucho una manijoli claro estabas ahí todo quieto guardado en tu casa y se abrieron las puertas y fue como bueno todo yendo a ver música en vivo a fondo y sin escala y mientras hablando del tema se va picando acá al lado hicimos un cambio les dejamos como el escenario principal a la triada bienvenidas están con nosotras Abril Olivera Clara Cava y Anne Spill bienvenidas aquí a Duquesas ¿cómo les va? han venido bueno Clara y Anne han venido Abril no vino a Duquesas ¿no? así que estoy contenta viniste mucho al USU mucho al USU pero no a Duquesas cualquiera eso mal ahí cancelada andate vos viniste al vos viniste una vez por Zoom y al estudio anterior era era bastante cerca igual sí el estudio viejo exactamente en Libertador y Anne también vino al otro a todos a todo al chiquito al grande al intermedio espectacular a más de un programa a ustedes pero ustedes acá no no vos viniste a algo de música no acá pero allá pero allá claro y vine a algo de música sí bueno están todas unidas ¿están bien? ¿están bien? está todo ok en cuestión de sonido ahí estamos yo creo que sí yo creo que sí perfecto me gusta la composición que armaron están las dos de negro cada una con una guitarra y ya en el medio se habló se habló se habló hubo tres coach y abril preguntó vamos de negro exacto yo se tengo vestida amiga y Clara dijo yo estoy azul y ella ya estaba ya había encarado yo me había levantado yo me acababa de levantar y ella estaba ya había hecho mil cosas la unión de cantar juntas surge como nos lo imaginamos que es que se conocen son amigas o tocaron juntas que se yo y un día dijeron che hagamos algo juntas o hay alguna otra historia no me parece que somos bueno con Ana somos compañeras de trabajo claro así que cantamos juntas y con Clara y pintó así colaborando ella nos convocó a hacer esta fecha y cuando tuvimos que venderla dijimos che si vamos a las radios y tocamos está bueno porque después aparte nos queda el material y una lo ve por las noches y armamos armamos unos mashups por las noches armamos unos mashups mezclamos cositas divertidas perfecto y a vos idea de productora te ocurrió la fecha la jefa la jefatura bueno en primer momento para hacer algo con ellas a Abril se la había cantado la había invitado varias veces a cantar a fechas mías y siempre tenía ganas de armar una fecha con ellas dos y se dio la manijé y sucedió todavía no sucedió pero va a suceder siento que no la tuviste que manijer tanto claro no no hacemos la fecha dale no lo estaba terminando de decir y era como dale yendo si si no si Abril se copó mucho pero si estaba laburando mucho también claro coincidir la fecha más que querer hacerla no si mi plan no era tocar antes de fin de año pero bueno apareció la tipa con la propuesta y me copé la verdad fue la que más te hizo desear yo me hice un poco la loca además siento que justo coincide que las tres están en re buenos momentos como tanto individuales como en las bandas de las que forman parte como de las colaboraciones en las que participan por lo tanto van a tener público de las tres de las bandas con las cuales tocan y mezclar los amigos eso me encanta mezclar amigos y colegas también claro una tiene su estilo pero compartimos público me parece es como una fiestita de fin de año literal como bueno nos juntamos porque no tengo recuerdo capaz me equivoco de una fecha así que se junten tres artistas con proyectos diferentes donde cada uno por lo que entendí donde cada una va a hacer su mini show pero también se van a mixear es un poco la propuesta sí y también bueno no es es más agradable remarla de a tres que una sola básicamente entonces es como que nada pinto de sanos es más fácil vender entradas si somos tres compartir todas compositoras los proyectos son bastante parecidos por más que cada una tiene su identidad entonces estaba bueno no podía salir mal igual coinciden que es una época que las personas están yendo mucho a ver shows como y también yo lo que siento es que está pasando que los shows grandes no están reemplazando los shows más chicos como que todo el mundo está hay público para todo hay público para todo totalmente y en la cultura estamos en un momento muy interesante donde hay de verdad mucha gente llenando lugares muy grandes y en la cultura más chiquita también o sea hay mucha movida de arte la verdad y gente que también va a un lugar a escuchar en vivo una banda y conocerla también que eso está buenísimo cuando pasa y a la vez se nota que está jodido también comprar entradas y a la vez por eso valoramos y agradecemos mucho a la gente que compra sus anticipadas que es una banda saber que viene cierta cantidad de gente y decir wow lo compraron es un montón sí tomar esa decisión siento que a veces tardás más no porque no quieras ir sino porque como necesitas llegar al momento y saber todas las condiciones y decir bueno sí pero también está bueno que si ya sabes y más o menos apostar a eso porque también te da como una cierta seguridad decir bueno está esta base no es verdad lo que dicen que siento que hace unos años no había tanta movida de que la gente en sí vaya a ver bandas más under y fue creciendo mucho y gente que quizás curtía otras ondas más de sacar la entrada de Roger Waters y viene y ni en pedo de una banda local hoy en día lo rehace y eso está buenísimo como se plagó de bandas nuevas y también de gente que las va a ver claro es como que el plan de ir a ver una banda lo está eligiendo más gente total antes era como bueno la gente que va a ver bandas es un sector un tipo de público que gasta esa guita y ahora la gente quiere destinar esa guita que no es mucha eso va potenciando porque los shows que se pueden hacer también pasan a ser más copados ya que estamos hablando de shows anticipadas y todo estamos hablando de la fecha es el Conex en el 9 de es decir este fin de semana ya ahora ya es 3 días literal es hablando traspasado mañana en el patio del Conex espectacular a las 6 de la tarde la puerta me encanta el horario a las 10 termina así que es el mejor horario y podés ir a ver otro show claro para comer como que ya empeñar ir a comer y después ir a ver otro show me encanta y después de eso hay otro show y además el Conex a esta altura del año que es el mejor lugar para ir a ver shows se escucha hermoso y el patino divino yo estoy para sí podemos empezar con un tema ¿qué hacíamos? ah bueno vamos a un tema mío más chapeado con un tema de Ana espectacular ahí se oye bien Buda sí te imaginé entrando por la puerta no sé si es que llegarás de vuelta sigo sin poder creer que no estés aquí otra vez no y no te tengo cerca no no dejo de repetir vas a a venir no 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 toco busco en lo que somos siento que me ahogo y no encuentro mi voz no no caigo miro a todos lados quedan los espacios que dejó tu amor cuando el tiempo pase y nos cambia el aire no 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 mires otra parte cuando el tiempo pase y nos cambia el aire no mires otra parte mi amiga ya lo sabe todo dice que estoy alucinando si te contara en mi imaginación todo lo que ando pasando que tan profundo me iba a caer yo nunca pensé mi amiga ya lo sabe todo y eso que nunca ando contando no me olvido de ningún modo estaba trepada a lo más alto quiero saber si mi teoría es cierta y que soy yo la que te da la vuelta que tan profundo me iba a caer baby yo nunca imaginé baby no es tu culpa la ilusión toda atrapada en esta habitación baby no es tu culpa la ilusión toda atrapada encerrada acá en este lugar que envidia que me da que hermoso que envidia que canten así por favor y con tanta tranquilidad es lo más lindo de ver a alguien cantando lindo que es como cuando no cuesta ningún esfuerzo cuando ves las caras de los gestos que es como que lo están disfrutando es una sensación muy linda lo habíamos dejado clara sin auris y también es el único lugar a mí me pasa todo el tiempo donde los micrófonos no hay que apagarlos porque hacen un ruido es como al revés uno automáticamente agarra un micrófono y para apoyarlo lo apaga le dio un efecto le dio un efecto en un momento no molestar y al final uno lo hace así como con una delicadeza como decir lo voy a apoyar una tiene buenas intenciones a mí me pasó lo mismo no siempre sale bien viste que decís como bueno lo apago y no es como al revés y te aparte el tipo no, 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 lo apago no, no apunta rápido vos vais pero como si un bebé lo estaba por tirado y yo como no lo vayas no, es que es lo contrario encima a lo que esperas que te digan exactamente claro sí, sí, parecía como una igual yo fingí una demencia vos reina, reina total ni una cara de preocupación tipo así seguían en la suya me hubiese sentido muy mal así que fue claro cómo fue armar los mashups porque me imagino que debe haber sido re lindo, re divertido pero cómo hicieron para unir y cómo fue tal tema con cuál esto se lo debemos a Naftita que esto lo hemos hecho en unos shows en el sur de la capital pintó hacer un tema mío y uno de Ana hicimos este mashup así que se lo robamos a Nafta excelente y también lo hicimos en el Luna y es hermoso porque están todos los pibes tocando nuestra música y magamo coreándola así que es hermoso hermoso, re lindo es como, y también habla de que les gusta la música de la otra es un poco obvio porque, bueno, están juntas pero digo, es re lindo eso de la comunión podría no pasar, pero en mi caso soy genuinamente fan de Ana hermoso igualmente pinta que esto va a tener por ahí no tienen la respuesta pero que esto va a seguir después de esta fecha ojalá ojalá que quede como el grupo La Trieja van a tener que tener un nombre el meme de María Becerra la verdad que yo ojalá 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 no, pero la verdad que cariñé con Clarita un poquito sí, obvio que no la conocía tanto así que quiero que sepas Clarita es momento de decir yo conocí de él, chicas es momento de decirse todo antes del fin de semana es ahora y bueno, gracias a las notas estas que estuvimos yendo nos vimos más porque nos conocemos de cruzarnos pero tampoco es que estábamos ranchando tanto y nos hizo juntarnos y entrar más en confianza así que es una gran excusa y este mashup ya lo robamos así que no había que ni siquiera laburar mucho claro aparte por las notas también pienso que salen a hablar de ustedes entonces es una buena forma de conocerse más y de acercarse porque están hablando de ustedes de lo que hace la otra es como una carta de presentación que está buena sí bueno, con Ana ya nos conocemos mucho claro es más, quiero conocerla menos cada día quiero resetear y volver a empezar ya estamos tipo con el vínculo desgastado por eso invitamos por eso invitamos sumamos gente a la pareja claro yo soy para que descompriman estoy acá sos el trío sos la nueva en la pareja a mí me son un soma y siento que es como cuando te invitan a comer que decís una familia decís bueno ya está chicas de tirar internas como estoy acá estoy en el medio pero ahí no voy a tocar yo acá y ya se van comiendo tirando todos firuletes de canto paren chicas sí, el otro día tuvimos un ataque de amor también con Abril en su casa en la casa de Clary pobre y nos tiramos flores ¿cómo te sentís clara vos en este lugar? la tercera en discordia oficialmente a vos se te ocurrió la idea por lo tanto soy la culpable tal vez tendría que haber convocado dos que no se conozcan tanto ¿tuviste re claro que era con ellas como al toque o pensabas también en algunas otras posibilidades en más músicas ¿cómo fue que dijiste son ellas? no, yo sabía que quería ser con ellas también con Feli y Colina tengo ganas de hacer una fecha y eran eran como las dos ideas que tenías un tiempo y dije bueno fin de año es ya hagámosla listo bien excelente tenía esta idea y ya es el sábado ¿cómo se manejan? o sea de acá al sábado ¿qué cosas quedan por hacer? tipo checklist de cosas de acá al sábado se juntan una banda ok perfecto listas de temas ver qué temas ahí cómo hacemos la dinámica de las tres invitados invitadas ensayar todas tenemos que ensayar ¿quieren que produzcamos en vivo? yo no ensayo más ¿hacemos la lista de cosas para hacer? ahí la tenés a la productora bueno y si es el momento la vamos a ayudar acá no, es el momento de decir si vienen sí claro anotar lista de invitados armate el excel es un gran horario además lista de temas anotó lista de temas yo ya tengo la tengo grabada hice un audio largo y lo pasé ya a los músicos mi vida porque no quiero ensayar más ah eso es para vos liberarte ensayamos una vez y armé la lista pum la mando y que la escuchen ah ahí tengo una buena una pregunta que no buena sino que se me quedó acumulada ¿la banda cuál es? la de cada una yo empiezo aviso yo empiezo tempranito así que vengan tempranito ok 7 menos cuarto voy a estar subiendo con pianista y coristas perfecto en un formato reducido lindo que ya probé y toqué en el shirgu y está hermoso y lo tengo grabado y luego vienen las pibas a toda banda bien con bandones perfecto si tienen que venirse temprano vénganse a las 6 a las 6 la persona que ve está y se toman una birrita van a ver tattoos me encanta para que pasen a hacerse hay una medio que a todos ¿y vos en qué formato tocas Clarín? con la banda full con la banda que vengo tocando ya hace como 3 años y siempre que puedo y me da trato de ir con todos hay parejas la pareja de mi corista está en tu banda ¿cómo? ay que lindo este chisme me encanta la pareja de mi corista es tu ah claro de Aria y después Dante uno que me hace las pistas a mí también me va a tocar con Abril todos los staff están cruzados ¿se prestan los instrumentos las bandas? jamás hubo un tema de backlink no el instrumento en sí no o sea no es que el guitarrista le presta su guitarra al otro a no ser que se la haya olvidado y con la batería como es uy me agredí la guitarra porque uno ponga los fierros y el otro ponga los platos o uno el amplificador de guitarra para todos claro ahorramos gastos de backlink y de movimiento también de tener que llevar todo cada banda no tiene sentido y por tiempos también para desarmar uno y los invitados invitadas ¿se puede adelantar algo? o sorpresa yo puedo decir las personas que van a venir a mi show a cantar que son las que vienen siempre que son las que grabaron en mi disco que son una chica muy zorra que se llama Ann Spill que ya no la aguanto más que pesada va a estar Magamo cantando también que grabó en mi disco y Akus que grabó en mi disco excelente Akus ha venido al programa también está en la lista de personas que vinieron al estudio viejo la queremos tiene que venir de nuevo ¿podemos escucharlas de nuevo cantar? si la miré muy fijo la miré muy fijo la vas a escuchar también de nuevo se acomodan los lugares recuerden que pueden sacar las entradas en los perfiles de ustedes están la forma de sacar te complicó la logística es que se había sacado los zapatos Clara y ahora se le puso cómoda como en casa como el living pero ya tiene unas auriculares puestas voy a aprovechar para decir que vamos a hacer una canción que se llama Nunca desiste KM que salió en el disco en vivo que acaba de saclar Clara en el Conex un disco en vivo buenísimo que ella editó todo el video y está el remix que es Fit quien les habla excelente hermoso una gran artista que es yo que es yo lindo es una fecha que hicimos a mitad de año que mezclamos el audio no sé qué y sacamos como disco está en Spotify y YouTube 24 temas todos versionados todos temas que ya tenía de antes pero versiones nuevas y tengo Nunca desiste KM con Abril otro tema que se llama Amor Amor con Facu del Zar y otros dos temas con Morita Navarro o sea los que se subieron a cantar ese día todo quedó quedó muy bueno hermoso bueno adelante bueno veamos estamos muy lejos no jamás pienso mover de acá fue una vez fue otra vez por más morir sin más morir fue una y otra vez fue otra y otra vez por vos morir por vos morir sin vos morir sin vos morir no quiero pensar que te di mi amor en vano no quiero salir dando pasos al cortado no quiero cantar como si hubiera terminado que hago acá cuando te quedas callado nunca quise presionarte pero vos nunca deciste te quiero nunca quise presionarte pero vos nunca deciste te quiero y yo entiendo sé que vos pensás en mí pero primero podrías entender que mente yo no leo menos la tuya es un enigma gritado en una tumba enterada en alguna lejana luna ay qué pena sé que vos sabes hacerlo bien te juro te di tiempo en lo que hiciste perder seguro que en el fondo lo sabes estoy muerta en el piso y ahora como te explico que no quiero pensar que te di mi amor en vano no quiero salir dando pasos al cortado no quiero cantar como si hubiera terminado que hago acá cuando te quedas callado nunca quise presionarte pero vos nunca deciste te quiero nunca quise presionarte pero vos nunca deciste te quiero no nunca 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 deciste te quiero no 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 hermoso me imagino me volvió loca la letra me imagino que debe pasar mucho esto como que se cuelgan o le tratan de agregar cosas a las canciones que te parecen Me dice, cuando ensayamos Me dice, sí, hacemos esa Hacen lo que quieren La verdad que no estoy tan acostumbrada A tocar y cantar Y aparte no son mis temas No, no puedo todo Bueno, pero tal vez en el vivo Ahí cuando estén En el vivo hacemos cualquier cosa Porque si no estamos cantando Nos chupa todo el huevo, la verdad Por eso yo dejé de acompañarme también Para estar mucho más tranca Para saltar En una de las cosas de listas De actividades que tienen De acá el sábado ¿Está elegido el outfit? ¿La puesta algo? ¿Tienen algo pensado para eso? ¿O es algo que dejan medio para último momento? Yo un poco a último momento Sí, yo igual ¡Qué chavillera! Mira, está asentando la ficha en el bar O sea, yo tengo el show armado Y es el show que vengo replicando todo el año Y después todo lo que es bañarme Eso como que lo voy viendo más cerca Vamos viendo el bañado Voy a hablar que hay prioridades Hay prioridades Hermoso Esa es una chica con producción El Dale Art Ese es re tu color Sí, ya lo tengo re Claro Sí, estás en tus colores Y vas a hacerte el pelo Ya abro mi placar y cada vez tengo Ya quedan pocas cosas Medio Dexter, tipo ¿Qué te vas a hacer en el pelo? Y mañana el viernes voy a hacerme el perito Pero no sé qué me voy a hacer ¿No lo quiere decir? Sí Está bien que sea sorpresa No, me lo voy a acomodar Me pongo gorra porque ya lo tengo muy... Muy de... Mi mamá decía... Porque no te bañaste Sí, no me pongo gorra porque bueno Mi mamá decía Qué pena que no se le venía la carita Que tenía la gorra Para mi mamá Chicas, ¿podrán ese rostro? ¿Podrán? ¿Podrán? Se puede hacer lo que quiera Tranquil Y no bañarse por dos semanas y media Chicas, yo me hago el corte de Clara Y soy inmunda Bueno, tampoco te hagas la feita acá El campeonato de la fea Son dos hegemónicas, vayos Tremendo Hegemónicas y talentosas Es una bronca Tremendo, tremendo Yo fui al... Cuando fui a ver a Emma a Obras Los looks eran una cosa de locos Todos estaban lookeados, tremendo Aparece Abril Ahí un blazer, unas botas Yo decía No puede ser ¿Viste cuando decís? Toda canchera canta Es como en obras Como qué zarpado Tiene un estilazo Abril tiene un estilazo Tremendo Y Emma es un tipo que se ocupa mucho del look Y de la estética Por eso ese es un hombre que sí posta Piensa el look con mucha anticipación y todo Es como parte del show Sí, no, ni hablar Pero igual es divertido, ¿no? Como tomárselo así Digo como... Re full performático Lo que yo hago con él cantando Es como Mambo Corista de Prince ¿Viste? Flashó esa ¿Entró? Sí, sí, flashó esa Llegó Entró Espectacular Aparte la gente muy arriba Sí, sí, sí Y a él le encanta la perfo Y le encanta Como interpretar las canciones A toda costa Está buenísimo Muy bueno Che, bueno Las entradas están A la venta El 9 del 12 Es ya De hecho Cami si nos habilita Si alguien quiere un par de entradas Podemos hacer que escriba Ahora al Whatsapp O manda un audio Al 15 54 74 0668 Y se lo lleva Ya estamos cerrando Duquesas Pero las escuché decir Que al PES Nos vamos con un tema Nos contó un pajarito Nos contó un pajarito Si mandan audio Se llevan las entradas Pero también Comprenlas Básicamente Por la página de Conex Es este sábado Es este sábado Tempranito 6 de la tarde Yo arranco a 7.45 Abro ahí la tardaza Y quiero decir algo No cuelguen con los horarios Porque viste que uno a veces dice No, no va a ser puntual No sé qué Que esto que el otro Es puntual Eso es 2004 2005 Ya fue lo de no es puntual Claro Ya no pasa más eso No, no, no Por eso a las 6 que vengan Porque si no alguna Va a tener que cortar su show Exactamente Y nadie va a cortar su show Nadie Yo pienso salir un poquito antes y todo No Porque me quedó Me quedó un temita Me quedó un temita afuera De la lista Y digo bueno Salgo 5 mil antes Ana Sí, lo voy a hacer Convoquemos a la gente A las 6 de la tarde Obvio A las 4 Que vayan a las 4 Que vayan a las 4 Que vayan a las 4 Van ahí Un parro de lleno Si es sábado Viejo Van a Sí, que hay un montón de lugares De comida fantásticos Ahí en el lunes No quieras corromper todo Amiga Que vendías a las 6 Claro Bueno, estamos para Un nomás El cierre de este programa Despedimos ahora Y nos vamos con ellas Es cierto Bueno, gracias a todos Por haber escuchado Duquesa Se quedan con edición especial Feliz día a las productoras A todas las productoras Que hay acá Es un planazo Ir a verlas Es como que tenemos Nuestro side show Sí, hermoso Me encanta Chicas, gracias por haber venido Chicas, gracias por el espacio Ojalá verlas ahí Después les paso la data Me encanta Ya para la lista ¿Hay after? Sí ¿Cómo te gusta la joda? Se te encendieron los ojos Y bueno, pero mirá Quiénes son las que las salas realizan Te dice que no sabe Qué se va a poner Y ya sabe el after Es que por eso digo Creo que organizaron más El after que Es la primera que preguntó ¿Hay after? ¿Dónde es? Me lleva, perdón Un mensaje de la producción Ya este programa Que dice Marianela Ego Me escribe Marian La persona que tiene al lado La otra productada Quiere las entradas Pero le da vergüenza pedir Impresionante Le habilitamos Le habilitamos entradas a Marian Mirá lo que tuvo que hacer Marian Tuvo que trabajar en el programa Para pedir entradas al aire Pero ahí entra el mensaje Digo a las 7 de la tarde A ver, pasó algo importante Te expone Y quiere un aumento también Sí, dice No hay caja navideña En Luzu Fue tan fácil Que ya que estoy pido Se suspendió La caja navideña De Nico Quiato Che, nos encontramos El miércoles que viene Sí El meme El miércoles que viene A las 5 de la tarde Y se quedan con la edición especial Sí Decilo, decilo No, el meme de A ver si me depositaron En el aviraldo Me echaron Para de asociar todo Con meme Viviendo la vida así Está bien Es mejor así Mi primera chamba Mi primera chamba Se nota que no laburo Bueno, dale Es mejor tomárselo así Gracias por haber venido Con qué tema Cerramos, nos despedimos Cerramos con otro Más allá Porque se ve que nos copó Vamos a hacer Cada vez Que es un tema Que hicimos con Ana Y con Estaba jodiendo Que es un tema de Clara Listo Es aquí Aquí, ó Tengo una música Oí, oí, oí cara Estaba verte acá Enseñ僕 Pensé online Pensé que no estaba Pensé que no estabas Y es que nadie sabe Nadie va a avisarme Tuve que aguantarme Que aunque tenga ganas No voy a acercarme, no No voy a pasártelo No queda nadie acá No me quieres mirar Y ya no sé muy bien qué hacer Tus labios sobre el papel Cómo lo armas Me desarmas No lo puedo contener Si me notas y lo sabés Cada vez que lo prendes Cayo rendida a tus pies Y cuando me lo pasas Te siento como temblas Cada vez que lo prendes Cayo rendida a tus pies Y cuando me lo pasas Te siento como temblas No sé si hoy Seré en llamas Si va a encendiarse a mi pie Por culpa de tu boca Para mí es un placer Para mí es un placer No temblas No temblas Estaba jodiendo Cada vez que lo prendes Cada vez que lo prendes Caigo rendida a tus pies Y cuando me lo pasas Y cuando me lo pasas Te siento como temblas Te siento como temblas Muchas gracias Hola, somos las duquesas Y si llegaste hasta acá Y viste todo el video Tenemos una noticia para vos Tenés que darle like Y suscribirte Y acá a la izquierda Vas a poder ver El siguiente video ¡Guau! ¡Qué buenos videos! ¡Mirálos! ¡Chau!